Con un mimo y con una precisión tremenda. 30 iguales. Coello con la derecha. Vela en globo. Carga. Arturo con el revés a dos manos, pero siempre está ahí Estupa. Se tiran. Deja pasar Vela y propone el globo paralelo. Lima. Chiquita de nuevo. Vela en el contrabalance y camina ahora con la de revés. Estupa se hace rápido. Grande. Pero le quita a Velas Teguin. Demanda el rincón. Y volea de derecha. Arturo se va a animar con la pegada. Toca, toca, toca Estupa, pero no define. Vela en globo. De revés y para caminar. Ahora sí, le queda Franca. El punto más trabajado del partido se lo lleva el Bosch.